¿Entablarías una relación de pareja con tu hermanastro? Pues se me haría muy complicado, la verdad. Sí tengo como muy establecidos los vínculos como separados entre familia o amigos. No, porque está enfermo. Pues no, siempre he tratado como lo que son primos, tíos, o sea, como mantener esa distancia. Bueno, pues me enamoré de mi hermanastro. Tú dices que no ves a Víctor como tu hermano. No, no lo veo como tu hermanastro. Ni como mi hermanastro. ¿Cómo lo ves? Como mi pareja recientemente ya. Pero ¿cómo lo veías cuando eras niña? Es muy curioso porque cuando crecimos juntos, eso es obvio, ¿no? Nos criamos y nos educaron juntos, pero conforme fueron pasando los años, yo sentía algo por él, pero pues tenía mucho miedo de expresarlo. Llegué hasta tal punto de confundirme, porque pues se supone que era mi hermanastro y pues mi mamá me decía que estaba mal y que mi hermano y que no sé qué. ¿Cuándo empezaste a sentir algo y comentaste a tu mamá? No se lo llegué a comentar como tal, pero sí le hice como una pregunta de qué pasaría. ¿Cuántos años tenías cuando eso sucedió? Tenía como unos 13. 13 años. ¿Y qué te dijo tu mamá? Pues que estaba mal, que como creía yo, que eso iba a ser posible, cuestiones así. O sea, me empezó a atacar prácticamente. Y como que desde ahí no le empezó a aparecer la idea de que yo tuviera ese tipo de pensamientos. Entonces yo ya no le hice como tema. ¿Pensamientos o sentimientos? Pensamientos y sentimientos. Ok, y a raíz de ahí, como que tú dijiste, ah, mira, pues si está prohibido, pues está más interesante. No lo sé. Lo tienes que saber. O sea, obviamente se trata de que sí realmente separes las cosas. Porque no leo una buena relación con tu mamá. No. O sea, como que no estás de acuerdo en algunas cosas que ya he hecho. No. Supongo. Ok. Entonces, a partir de ahí, ¿qué tanto estás haciendo tú para darle en la torre a tu mamá? Para llevarle la contraria. O, ¿qué tanto estás haciendo tú que sea real y que sean, o sea, lo que tú quieres, tus sentimientos? No sé. Es que realmente son sentimientos. O sea, yo... No es para darle en la torre. No es para darle en la torre. Es que es lo que le dijo. ¿Sentimientos de amor o sentimientos de qué? Es que se está confundida. Ajá. Para mí ella sigue confundida. No, no estoy confundida. Confunde el sentimiento de hermano hacia el sentimiento de una pareja. Entonces, como yo le digo... Pero es totalmente diferente. Le digo, o sea, no, no. Es que tú lo ves como tu hermano y confundes ese sentimiento. Porque siempre estuvieron apegados, siempre estuvieron juntos. Íbamos para todos lados juntos. Le dije, entonces, eso te hizo después confundirte. ¿Iban a la misma escuela? Sí, íbamos juntos en la escuela. Él te defendía en muchas ocasiones en la escuela. A ver, Iván, ¿se puede confundir un cariño que pueda yo tener hacia una persona, no sé, mi ídolo, aunque tenga un año más, el que me defiende, el que saca la cara por mí, el que vive conmigo y además le tengo toda la confianza al mundo, es mi confidente, con amor carnal, amor de pareja? Sí, sí se puede confundir, aunque quizás no es la palabra más adecuada, pero sí se puede inmiscuir en el sentido de que el vínculo es, digamos que exactamente igual cuando hablamos del vínculo, volvemos a situar esta sustancia que es la que genera todo este despertar en las emociones, en los afectos, pero además nos está hablando de que tenía 12, 13 años cuando empieza a querer entender esto y es un despertar sexual esta etapa, por mucho que la queramos negar, esta etapa de latencia, la parte erótica está ahí vibrando y entonces aparecen los primeros cambios de la pubertad adolescencia y se empieza a prestar que hay alguien a un lado con quien tengo un vínculo, pero además sé que no tenemos problema para hacer eso que el cuerpo está dictando. Esta es la parte peligrosa porque yo no sabría decir si propiamente se confundió en este caso ella o precisamente está tan inmiscuida una cosa con la otra que no lo pueden ver y aparte creo que lo que señalas es bien interesante. si algo de esto la lleva por dos caminos, una por la cuestión de estoy llevando la contra por esto que siento y no reconozco además, habría que preguntártelo más específicamente y esta otra de la parte prohibida que a todos los seres humanos nos empieza a mover algo siempre en esta parte oscura que tenemos y que no nos gusta reconocer, pero que está ahí. Entonces sí me parece que lo que señalas estos dos aspectos más este despertar sexual en la etapa en la que se empieza a dar y este permiso, esta cercanía sí pueden generar digamos una confusión. No es propiamente que esté confundida, no, no, es una cosa con la otra. Es precisamente ambos vínculos, digamos, inmersos. Ok. Sí. Ahora, ¿dices tú qué? No. No estoy confundida porque... ¿Por qué estás tan segura? Porque realmente me di cuenta que sentía algo por él verdaderamente cuando él también me confiesa que siente algo por mí. O sea, él me corresponde de esa manera y más aparte siento que hubo esa conexión porque ambos venimos de familias disfuncionales donde la verdad... Se identificaron. Exacto. De ningún lado nos ponían atención. Pero entonces, ¿en qué momento tú lo distingues o lo puedes percibir como amor? O sea, ¿de qué forma él te enamoró? ¿Quién del primer paso? Él fue el que se declaró conmigo. ¿Cuándo fue? Fue una vez que mi mamá se fue con mi padrastro a ver a su... a su mamá, algo así. Y nos dejaron con la hermana de mi padrastro, pero ella se salió. Entonces, ¿hace cuánto fue eso? Hace tres años. Ok. O sea, ya eran adultos los dos. Ajá. Antes de eso, ¿tú sosubiste relaciones con alguien más? ¿Tuviste novios? No me refiero propiamente a relaciones sexuales, sino ¿sosubiste algún tipo de relación sentimental con alguien más? ¿Algún pretendiente? ¿Algún noviecito? ¿Algún pretendiente? Sí. ¿Y él, Víctor? También. Ok. Cuando Víctor era anexado, supongo que se te desaparecía de repente. Sí. ¿Tú lo sabías? ¿Sabías dónde estaba o no sabías nada? Al principio no sabía nada. Me decían que siempre caía en una enfermedad, una tras otra. Pero no sabías qué era exactamente lo que estaba sucediendo. Realmente no me decían la verdad hasta que me pude enterar y supe que era porque lo anexaban a cada rato. ¿Por boca de quién te enteras? Por mi mamá. ¿Qué le dices? Porque me doy cuenta de lo que ella pretendía. Entonces le dije que no era posible pues ya que eran como hermanos y aparte porque Víctor empezó a caer en las drogas y pues que no era pues que no era correcto. Ahora. Sí, y no yo no estaba de acuerdo en eso. Ok. Pero, o sea, para ti el que él haya caído desafortunadamente en las drogas fue como que un plus para evitar que tu hija estuviera con él, que se diera algún tipo de relación entre ellos dos. Sí. Fue un plus. O sea, que fue como anillo al dedo. Lejos de ser algo trágico, ¿no? algo que te pueda causar algún tipo de pesar. Tú sentiste como que tranquilidad de decir no, pues ya, o sea, ya tengo absolutamente todos los elementos como para evitar una relación aquí. Sí. ¿Por qué Víctor cae en las drogas después de la pausa comercial? ¿Qué fue lo que detonó? Porque siempre hay un, hay un, un causal, una causal, ¿no? Un detonador que puede hacer que una persona pueda desviar su camino y por supuesto comenzar con sustancias, en la ayuda de las sustancias para tratar de llenar ciertos vacíos o qué sé yo. Después de esta pausa lo sabremos porque vamos a conocer a Víctor Público. Y usted, aquí está el código QR para conocer también cuál es su forma de pensar, ¿le parece? ¿No la comparte? Voy, vengo, no se vaya.